Ministro, por último, ¿usted se ha salvado ya de cuántas mociones de censura? Desde que estoy de ministro hace un año han desarrollado tres mociones de censura en el Congreso de la República, pero lo importante aquí es decir, en los tres años y medio del presidente Iván Duque han habido diez mocedores de censura, siete han sido contra el sector de la defensa, en mi caso son tres. Claro, precisamente la de ayer fue sobre el caso relacionado con el operativo militar en el Putumayo, Puerto Leguiza. Vereda, alto remanso, once muertos, presuntamente disidentes de las FARC. Ministro, hay muchos interrogantes y preguntas sobre ese caso. ¿Por qué llegaron vestidos de negro los militares? ¿Por qué no tenían los cuerpos de los supuestos disidentes de las FARC el mismo número de fusiles? Y muchas y muchas más preguntas alrededor de ese tema. ¿Qué le responde usted al país? ¿Realmente pueden estar tranquilos los ciudadanos sobre la legitimidad de ese operativo? El voto ayer contundente es un voto de confianza de los colombianos a través de sus representantes en el Congreso de que la Fuerza Pública desarrolle operaciones en defensa de los colombianos y así sucedió en Putumayo. En el caso de Putumayo es una operación contra las disidencias de las FARC, comandos de frontera, que bajo el mando de alias Iván Márquez, desde Venezuela está buscando expandirse en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare. En solo tres meses, en esa zona del país, han habido 23 hechos de homicidios colectivos, de asesinatos por disputas entre las disidencias de las FARC, de comandos de frontera, con otro frente que se llama la Carolina Ramírez. ¿No pudo haber cometido un error la Fuerza Militar? Pues serán las investigaciones las que determinen si hubo algún error, pero lo que le puedo decir es la operación fue planeada, desarrollada y ejecutada contra una estructura y, por supuesto, en los casos que se señalaron, lo demostramos claramente en el Congreso de la República, en el debate hace una semana. La operación inició, de hecho, dos ejemplos concretos. El primer, que fue neutralizado, es alias Rogelio, que es una persona con trayectoria criminal dentro de las disidencias de la FARC, que tenía mando y control sostenido de combate en esa zona y, por supuesto, contra alias Managua, el principal cabecilla de las finanzas de esa estructura. Por supuesto, aquí, después de que se hace la operación, hay un combate, pero aquí la operación fue planeada ejecutada contra una estructura. Casos como el que usted señala del uniforme. El del uniforme es de las Fuerzas Especiales, lo demostramos. Es un uniforme que pueden utilizar para el desarrollo de ese tipo de acciones en contra de las disidencias de las FARC. Rosa Tiamba es una amada de uno de los jóvenes que murió en ese operativo. Quiero que usted mire lo que nos dijo aquí en una nota que hicimos y me responda a lo que ella tanto está preguntándose. Acá está. Mi hijo era un muchacho estudioso, juicioso, noble. Tengo muchos compañeros de estudios, testigos, que él estudiaba y era compañero de todo. ¿Cómo es posible que le vayan a decir que mi hijo es guerrillero? ¿Qué le responde usted a una madre como ella? Por supuesto, nadie ha debo morir en Colombia por alguna situación de conflicto o de combate. Desafortunadamente son las FARC las que reclutan menores, infringiendo el derecho internacional humanitario, violando los derechos humanos. Los utilizan muchas veces. En esta operación lo que está claro es que la acción era contra las disidencias de las FARC y eso es lo que sí cometen plenamente todo el tiempo en esas veredas es utilización de menores, utilización de los civiles, uso inclusive de esos bazares que al final son bazares cocaleros para intercambiar y comprar pasta base de coca y allí lo que hay es una esclavitud frente a toda la comunidad donde la utilizan, la manipulan, la utilizan como escudos humanos. La operación precisamente fue para liberar a los putumayenses de esa esclavitud de narcotráfico. Seis de la mañana, cuarenta y tres minutos. El ministro de Defensa, Diego Molano, a esta hora de la mañana pasando el tablero de Noticias Caracol frente a tantos temas de interés nacional. Se me quedó uno en el tintero, ministro, y era el de las armas traumáticas a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana que también está en desarrollo y cumpliendo los plazos para que la gente las reglamente y las legalice, ¿verdad? Sí, y lo importante de la Ley de Seguridad Ciudadana es que esas armas, que hoy son más de 500 mil, que parecen armas de fuego, que están siendo utilizadas para robos, atracos, inclusive modificados, pues busca ser controlado. Eso se estipuló en un decreto el año pasado. Termina ahora el 4 de mayo la primera posibilidad de que se entregaran esas armas a los comandos y a la Dirección de Control de Armas del Ministerio. Termina esa primera fase porque buscamos control de armas para que haya más seguridad. Diego Molano, ministro de Defensa, hasta ahora aquí echando lápiz en el tablero de Noticias Caracol.